Manolo Gas, mi director, mi maestro. Pepín, Oliver, todo el magnífico grupo. De verdad, a todos, muchísimas gracias. Desde Puerta Tierra al barrio La Viña. Señores, qué guerra. Ay, Lola Lolita, qué forma tan divina, qué forma esta niña. ¿Dónde vas tan bonita? Cada vez que va andando, va derramándola a mis pies, a cantar en un cormón las espinas de un querer. Que en la boca la dejó, la amargura en un querer. Perdido con que viva Andalucía. Y la pena que se muera, lo que vale es la alegría. Y esto acobla tan sentía. Yo soy Rocío. Yo soy Rocío. Rocío. Yo soy Rocío. Rocío. La cipionera. No me cante más, que ya me desmayo la próxima vez. Gracias. 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 Gracias.